No, pues no sé. Y así, con estos no sé, vamos creciendo, vamos disquemadurando y nos vamos desarrollando con un montón de no sé, porque nunca he hecho una introspección. Nunca me he echado un brinco hacia adentro y he dicho, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué soy buena? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta hacer? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué emociones me da esto? ¿Y qué emoción? Esto me da tristeza, esto no me gusta, yo no puedo ver sangre, no puedo ser doctor. Pero si nunca me enfrento a mis sentimientos, a mis emociones, a mis pensamientos en una introspección seria, pues vamos por la vida perdiendo muchísimo tiempo y sin darnos cuenta realmente en qué somos buenos y para qué estamos en este mundo. Hay un falso autoconocimiento. Este falso autoconocimiento son todos estos libros de autoayuda, todas estas personas que te dicen, yo te voy a decir para qué eres bueno, que son bien buenos para criticar, no es que tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer el otro. Son súper buenos para decirnos como que cómo somos, pero cuando le preguntas a él, oye, dame tus cualidades o a ella, dime tus virtudes, dime tus, ay, no, no sé, no, no sé. Están bien buenos para ver para afuera, pero no ven hacia adentro. Entonces, Carl Jung tiene muchísima razón en cuanto que la mirada hacia adentro despierta. Esto, obviamente, muchas veces las personas quieren un recetario. Oye, Claudia, bueno, pero a ver, entonces dime, dame así los pasos a seguir uno por uno para que entonces yo sepa cómo me echo un clavado para adentro y cómo me conozco. Esto es muy personal. Esto es muy personal o en caso de que necesites una terapia, unas sesiones, bueno, pues entonces ahí sí tendrás que canalizarte o canalizar a la persona con la que estás trabajando porque no la puedes tú ayudar, en caso de los profesores, cuando hay un problema de violencia intrafamiliar muy fuerte, cuando hay algún problema de acoso escolar. Bueno, pues en ese momento el profesor no tiene la capacidad, no tiene las herramientas para poder ayudar al niño ni a la familia. Entonces tendrá que canalizarlo a un terapeuta. Pero mientras tanto, sí podemos darnos cuenta que este autoconocimiento es un cambio. Es un cambio de saber quiénes somos, de saber cómo somos, qué necesidades tenemos y qué deseos. Si nos conocemos y podemos responder estas preguntas, ¿saben qué? Que vamos a tener un bienestar y el bienestar va a ser duradero. Cuando me encuentro con personas que me dicen, yo nunca he trabajado en mi vida porque hago lo que me gusta. Es que ese debería de ser o debería de ser uno de los fines de la educación. Enseñar a los niños qué les gusta, aprender de ellos, que ellos nos enseñen qué les gusta para por ahí canalizarlos y que de grandes, de adultos, de maduros, hagan lo que les gusta. Qué importante, ¿no? Y entonces nos encontramos con ingenieros que hacen colados a las 3 de la mañana y no les importa. Nos encontramos con doctores como los de ahora con la pandemia que están al pie del cañón 24 horas y no les importa. Nos encontramos con profesores que están dando clases virtuales con una herramienta desconocida para ellos y que sin embargo están ahora a la vanguardia y están dándole todas las ganas y todo su conocimiento lo están poniendo ahí con tal de estar con sus alumnos y de no abandonarlos. Entonces, todo este autoconocimiento y todo este bienestar duradero del cual nos habla Alan de Botón, nos dice, esta introspección es tan fuerte que si la hacemos bien, encontramos la felicidad y la serenidad. Si uno encuentra en esta introspección qué es lo que me gusta, el para qué estoy aquí, pues entonces encontraré la felicidad. Es importantísimo entonces este chapuzón hacia adentro. Y aquí viene algo muy importante que es la resiliencia. Esta resiliencia es la capacidad de superar dificultades y conseguir los objetivos de vida. Pues sí, es que la vida nos presenta una serie de dificultades a lo largo de ella que nos hace irnos adaptando. Y si no nos adaptamos a ella, si no somos resilientes, pues entonces no nos enfrentamos a la realidad tal y como es. Entonces, tenemos una carencia de cuál es nuestro sentido de vida y la perseverancia de continuar hacia el objetivo que teníamos como muy claro se rompió. ¿Por qué? Porque no somos resilientes. Porque no nos estamos adaptando al cambio. La vida todos los días nos pone cambios. Este cambio de la pandemia nos ha venido a dar un vuelco de 360 grados y tan es así, 180 grados, perdón, y tan es así que estamos confinados en nuestras casas, algunos, los que tenemos ese privilegio, y los que no tienen que salir a la calle y enfrentarse a un virus desconocido, que no sabemos claramente cómo se va a mover a lo largo del tiempo, ni qué efectos va a tener en las personas. Y entonces, estamos ante un cambio terrible, un cambio tremendo. ¿Quiénes han sido resilientes? Bueno, los profesores son uno de ellos, los docentes son personas resilientes que se han adaptado a este cambio y que han dicho, a ver, eso es lo que tenemos, no vamos a abandonar a nuestros alumnos, y entonces vamos a echarle todas las ganas con esto, ¿no? Vamos a sacar adelante el año escolar. Muchos de los profesores que me han escrito me dicen, es súper importante esta parte de la resiliencia, también enseñársela a los niños. O sea, este cambio de me tengo que sentar en la casa, en el comedor, o en la sala, o en el cuarto, o en el estudio, con una computadora, con un iPad, con el celular, a tomar clases a distancia, también para ellos ha sido muy difícil. Entonces, ellos también son personas resilientes, porque se han sabido adaptar a este cambio, le han encontrado un sentido a sus clases virtuales, y fíjense qué padre, han sido perseverantes en esto, como ustedes. Entonces, yo aquí quiero hacer un paréntesis especial y agradecerles a todos los docentes que nos acompañan el día de hoy, porque quizás no se habían dado cuenta de que se han adaptado en muy pocas horas, en muy poco tiempo, se han adaptado a este cambio tan drástico que ha sido el confinamiento. Entonces, la resiliencia, hay que saber aceptar la realidad tal y como es, hay que tener una profunda creencia de que la vida tiene sentido, y sí, sí tiene sentido cuando yo estoy dando clases virtuales, y sé que mis alumnos me están viendo, me están reconociendo, sé que mis alumnos están prestando atención. A algunos les quedará una cosa, a otros les quedará otra, la evaluación queda todavía un poco como, a ver, veremos, pero esta parte también de la sociabilización con ellos, aunque sea por medio de las nuevas tecnologías, es increíble, porque ellos no se sienten solos. Entonces, muchas felicidades por esto. Chávez Iturrales nos dice que aquí hace falta perseverancia, hace falta tenacidad, hace falta una actitud positiva y un accionar. O sea, aquel profesor que dice, sí, yo voy a ser resiliente y sí, yo voy a poner todas las ganas y se levanta de malas y no le gusta el trabajo virtual y está de malos modos con los niños y no está contento haciendo su trabajo. Bueno, esto no es resiliencia. Tenemos que tener una actitud súper positiva porque sobre todo acuérdense que educamos con el ejemplo y los niños están viendo cómo reaccionamos ante estos cambios y estos cambios tan fuertes como ha sido esta pandemia, pues es que a veces ni nosotros mismos sabemos cómo reaccionar. Entonces, es muy importante conocernos, conocer nuestras emociones, gestionarlas, regularlas y de esta forma entonces poder avanzar, que esto es lo importante. Y fíjense qué importante es avanzar en contra de la corriente y superar las adversidades, que es justamente lo que estamos haciendo. Estamos yéndonos mucho al lado de los docentes, pero los que no son docentes y son personas con otra vocación, con otro trabajo, bueno, pues aquí lo importante es darnos cuenta que también son resilientes en lo que están haciendo. Si están tomando una actitud positiva, si son perseverantes en lo que están haciendo dentro de sus casas, si tienen un accionar o se están avanzando contra la corriente, bueno, pues adelante, ¿no? Yo me he encontrado muchísimas personas que, oye, mira, yo estaba cortando el pelo, pero ya no lo puedo cortar porque cerraron el lugar donde estoy, entonces ahora me dedico a hacer, mira, yo hago unas lasañas deliciosas o unos pacos de canasta y entonces los llevo a casa. O sea, hemos encontrado estos nuevos dones, estos nuevos dones que quizá no conocíamos y es el momento justo de darnos cuenta, de echar este brinco para dentro y de darnos cuenta que no solamente tenemos un don o una capacidad, tenemos muchas capacidades. Entonces, es muy importante saber adaptarnos a la realidad, tener una profunda creencia de que la vida tiene sentido y de que si no estoy haciendo ahorita el trabajo que estoy haciendo, bueno, estoy haciendo otro, pero me está ayudando a sobrevivir, me está ayudando a traer dinero a casa, me está ayudando a estar también bien conmigo mismo porque es lo que me gusta hacer y no lo sabía. Y esta perseverancia que permite continuar hasta que las cosas mejoren. Entonces, sí va a mejorar esto, va a cambiar, en algún momento vamos a hacer la vida de antes, pero yo quisiera saber qué tan vida de antes va a ser. Yo hoy escuchaba a una señora israelí en un programa de radio que habla desde Israel, le habla al comunicador del programa y le dice, a ver, nosotros ya salimos del confinamiento y esto ha sido terrible. Ha sido terrible porque el contacto humano pareciera que se ha perdido. No nos saludamos, el tapabocas es como esta parte de no te veo, no te escucho, no estás cerca de mí, eres un peligro para mí, entonces no quiero ningún contacto contigo. Y se han desbordado, o sea, se han ido a los centros comerciales, que las cosas que más han hecho son cortarse el pelo y comprar flores. A mí me llama mucho la atención esto porque pareciera que, bueno, primero cortarse el pelo se refiere a esta parte de como de sanar el cuerpo, ¿no? Como de sentirnos mejor con nosotros mismos. Y la parte de comprar flores me llama mucho la atención porque pareciera que es esta parte como de querer adornar algo que se perdió. Querer ver algo lindo, algo bonito, ¿no? No todo mundo tiene una ventana donde se asoma y ve un jardín o no todo mundo se asoma y ve una alberca, ¿no? Generalmente a lo mejor abres y ves al vecino y ves una calle sucia y ves cables de luz. Y entonces este hecho de ir y comprar flores me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué personas vamos a hacer cuando salgamos del confinamiento? Estas personas que no saludamos, que no decimos buenas tardes, buenos días, con permiso, gracias a la cajera. O sea, vamos a vivir ahora como autómatas. Vamos a estar como muy pendientes de que el otro es para mí un contagio y entonces me puede hacer daño y es un peligro. O sea, hay que estar muy, muy pendientes de esto. Y sobre todo que, acuérdense que educamos con el ejemplo. Entonces, ¿qué clase de personas queremos que sean nuestros hijos? ¿O quieren ustedes que sean sus hijos? Porque todo esto lo van a estar checando ellos. Estos cambios de los que hablamos pueden ser personales y profesionales. Entonces, aquí vamos a hacer una puntuación así muy breve en que el cambio es la capacidad de abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades, fíjense, a nuevas posibilidades, a cosas que ni sabía. Y ejecutar acciones que nos lleven a la transformación con poca o nula resistencia. Entonces, cuando ustedes se encuentren ante un alumnado que va a tener que tener ciertas medidas de higiene, que no van a poder compartir el lunch, que no se van a poder abrazar los niños, que no se van a poder saludar, que no va a poder haber los mismos juegos de antes donde se tocaban o convivían de modo más físico, ¿qué va a pasar? Esa es una reflexión importante porque este cambio, dice, con poca o nula resistencia. Y es que vamos a tener que fluir por ahí. Y los docentes vamos a tener que estar como muy pendientes de que el no va a aparecer en nuestras vidas y es algo que no lo podemos permitir. No te toques, no te abraces, no, no, compartan el lunch, no, no, no. Ahorita vamos a ver lo que es la disciplina positiva y cómo podemos cambiar este no para que no sea tan fuerte para los niños. Porque si de por sí ya vienen de una etapa de confinamiento fuerte y de unos cambios fuertes de vida, bueno, pues habrá que ver cómo lo vamos a trabajar en el aula. Tenemos ahora que esta pandemia nos ha generado un cambio voluntario, pues sí ha sido un cambio voluntario porque yo he querido participar de ella, yo ahora estoy consciente de que necesito hacer estos cambios por mi salud, necesito hacer estos cambios porque si no me voy a enfermar, no hay suficientes respiradores, no hay camas de hospital, o sea, estoy consciente de esto. Pero si tú no quieres cambiar, a veces la vida te cambia. O sea, habrá gente que no quiere estar confinada y que lo está, y que la está pasando muy mal, y está muy ansioso, y está depresivo, y está enojado, o a lo mejor tiene hasta miedo. Y, pues entonces, este cambio se genera fluyendo de la mejor manera voluntariamente, o la vida te dice, te quedas resguardado en tu casa y no puedes salir. Y si sales, tienes muchas posibilidades de enfermarte. Entonces, ¿cuál de las dos estamos tomando? ¿La voluntaria? ¿O la que estoy de malas? ¿Estoy triste? ¿Estoy depresivo? ¿No me gusta estar en mi casa? ¿Ya me aburrí? ¿Ya me chocó? O sea, echate un clavadito para adentro y date cuenta que quizá la vida te puso en el privilegio de estar en una casa donde puedes tener comida tres veces al día, un techo, agua caliente, que no todo mundo lo tiene. Y esto hace, más bien, agradecer que estar enojado. El modelo de cambio... Claudia, te hago un comentario que da una maestra aquí en el chat. Sí. Dice, es la maestra Karina Irene, dice, ante la contingencia y realidades complejas de incertidumbre, los docentes tenemos la capacidad de motivar como siempre, lo hacemos con los alumnos. El sentido, no regresaremos a la realidad de antes. Hay que enseñar a los alumnos a estar atentos a un escenario de cambios y de conocimiento lleno de realidades crueles, pero de cambios que nos ayudan a generar un nuevo conocimiento. excelente participación. Ella se llama, perdón, me dijiste Karina. Es la maestra Karina. Sí, Karina, tienes toda la razón. Tal cual y lo mencioné, este regreso a clases no será el mismo, la vida no podrá ser la misma de hace dos meses y estos cambios que se van a generar dentro del aula efectivamente tienen que ser de una forma en las que no se genere miedo ni violencia dentro del aula, obviamente. Y sí, los profesores tienen esa gran demanda que estoy segura que la sabrán sacar adelante muy bien por la gran vocación que tienen y sabrán entonces paulatinamente ayudar a los niños a enfrentar estos cambios que se generan. Muchas gracias por la participación. El modelo de cambio que vamos a platicar el día de hoy lo hace Di Clementi Prochaska que es un modelo de cambio en la que nos dan algunos pasos que se los voy a dar para que ustedes ahora se den cuenta en cuál están si es que están haciendo algún cambio en sus vidas actualmente o si deciden hacer un cambio positivo pues que se den cuenta que pueden a lo mejor caer en alguno y decir ¡Ay, ching! Yo estoy en este y ya quiero superarlo y entonces para irme al siguiente nivel al siguiente paso mira qué bueno que ya tengo todos los pasos porque entonces me doy cuenta de cómo es el cambio el cambio no es levantarme el día siguiente ahora sí me voy al gimnasio ahora sí me voy a hacer la dieta ahora sí voy a ir a hacer ejercicio en cuanto acabe la pandemia todo lo que no he hecho lo voy a hacer se los juro se los prometo gimnasio dieta le voy a hablar a mis padres diario los voy a ir a visitar los voy a invitar a comer voy a ser súper lindo con mi pareja esto no va a pasar esto no va a pasar los cambios tienen que ser conscientes y los cambios tienen que darse con una decisión propia de que eso que voy a hacer es un bien para mí entonces estos señores nos hablan de la pre-contemplación que es cuando la persona está consciente de que hay un problema pero lo niega por ejemplo una persona que fuma dice ¡Ay, bueno! hay que morirse de algo ¿no? o sea mi abuelito se murió a los 90 años y fumaba como chacuaco y se murió de otra cosa entonces tampoco es como tan tan peligroso el fumar o alguien que tiene ansiedad así era mi mamá así era mi papá entonces no sean no sean tan exagerados ¿no? es un problema mío pues ya lo heredé después tenemos en la contemplación que es la persona se da cuenta que tiene un problema y entonces empiezan los pros y los contras hagan de cuenta que como que se ve de fuera no ha tomado una decisión de hacer algo pero ya está más consciente del problema y entonces aquí hay una palabra que está muy de moda que se llama procrastinación que es que es posponer las actividades importantes sustituyéndolas por las placenteras mira mañana me pongo a dieta hoy tráigame estos taquitos que tengo unas ganas de ellos terriblemente oye ahorita estamos confinados es que si no comemos igual mañana se acaba el mundo y yo ya no me comí mis churros o sea tráiganme mis churros y tráiganme mis tacos y voy a comer desesperada con una ansiedad loca porque pues igual mañana ya estoy muerta entonces más vale comer o sea no estamos como muy conscientes de la realidad esto va a pasar esto se va a acabar y yo voy a salir dentro de tres meses o dentro de de poco tiempo a la calle con 25 kilos de más porque esto no es eterno que no me estoy cuidando como lo debo hacer porque no estoy consciente de que los cambios que tengo que hacer en mi vida deben de ser para bien y no para mal después tenemos la preparación que es el tercer paso que es cuando ya se ha tomado la decisión pero siguen los pretextos ahí la ansiedad no se cura dejar el cigarro es súper difícil entonces aquí la persona ya tomó una decisión pero no ha buscado los pasos para hacer y lograr este cambio entonces busca información del tema a lo mejor pide alguna ayuda profesional se está como preparando para pero todavía no ha dado ese gran paso el cuarto paso ya es la separación que es la acción en sí ya hay un cambio ya hay un objetivo claro y ya quiero cambiar ese problema en la vida personal bueno pues habrá muchísimos cambios que queremos hacer y que conociendo estos pasos va a ser mucho más fácil superarlo en la vida profesional también hay muchos cambios que vamos a tener que hacer dentro del aula muchos cambios que tenemos que hacer nosotros como docentes ¿por qué? porque vamos a estar educando con el ejemplo entonces sí tenemos que estar muy conscientes que este cambio tiene que tener un objetivo muy claro y tiene que tener un procedimiento y una metodología muy clara porque estamos hablando de personas de niños que son lo más importante para nosotros después tenemos el mantenimiento que es cuando ya esta conducta se convierte en un hábito tendremos que lavarnos las manos todos antes de empezar las clases tendremos que lavarnos las manos todos antes después de regresar del recreo o sea ya habrá una serie de reglas y de sí de reglas que se van a tener que seguir a lo largo del año escolar no solamente este que quizá empieza el primero de junio y el 2021 2022 también tendrá que tener todo esto hasta que no se encuentre una cura o una vacuna tendremos que tener unos cambios muy drásticos y muy fuertes que si no estamos preparados como docentes va a ser muy difícil para nosotros poder enfrentar estas situaciones dentro del aula la persona acuérdense puede girar dentro de este modelo muchas veces puede tener recaídas ay se me olvidó que se tenían que lavar las manos los niños a ver si se salen del salón las manos ay se me olvidó que se tenía que poner el gel o sea puede haber estas partes no se sientan mal simplemente tenemos que formar el hábito y el hábito acuérdense que se forma a base de repeticiones entonces bueno tendremos que estar repitiendo ciertas actitudes ciertas conductas nuevas hasta poder lograr entonces lo que dicen Di Clemente y Prochazca que es un modelo de cambio ¿alguna duda hasta aquí? ok después tenemos que dice que el enfrentarse a la realidad de uno mismo requiere valor y aceptación si ya sabemos si ya hemos resuelto ciertas preguntas como ¿quién soy? ¿qué quiero hacer? ¿qué deseos tengo? ¿qué necesidades tengo? ¿cuáles son mis gustos? que además este tiempo nos puede ayudar muchísimo a estas reflexiones pues entonces en ese momento yo puedo enfrentarme con valor y con aceptación a la realidad tengo que usar careta tengo que usar tapabocas tengo que lavarme las manos tengo 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 ¿por qué? porque mi finalidad es mi bienestar entonces ahí es cuando le damos todo el sentido a estos cambios que tanto nos pide la Secretaría de Salud que mucha gente no los ha tomado en cuenta y que yo veo muchísimas fotografías en el internet y muchísimos chats donde denuncian a gente que no trae tapabocas que no se cuida que la sana distancia no la lleva a cabo que sigue saliendo a la calle yo entiendo que hay muchísima gente que tiene que trabajar y que tiene que salir la cual no podemos hacer nada con eso o sea mis respetos para ellos y que se cuiden como debe de ser pero ¿por qué? ¿por qué no están usando tapabocas? ¿por qué no tienen esta sana distancia? ¿por qué no seguir las reglas que nos está pidiendo la Organización Mundial de la Salud? estos cambios que nos están pidiendo es una mirada hacia adentro de darme cuenta que es por mi salud que es por mí si me cuido yo te cuido a ti lo mismo que va a pasar en el aula ahora que regresemos a clases tenemos que cuidar a los niños y tenemos que ser ejemplo de ellos es que si nos vamos a poner el tapabocas de aquí de que nos está deteniendo la papada créanme que los niños lo van a usar de igual forma entonces es muy necesario que nos demos cuenta que estos cambios ya sea personales a nivel personal que queramos hacer o estos cambios profesionales que nos están indicando que tenemos que cumplir hay que hacer los propios en ese momento entonces podremos darnos cuenta de que estamos justamente educando con el ejemplo acuérdense Claudia nada más para otro comentario de la maestra Karina dice es trabajar realidades complejas dar sentido a la vida estos hábitos de higiene nos fortalecen como sociedad y recuperando valores como la empatía y el respeto muchas gracias maestra por su comentario excelente muy buen comentario así es los valores de empatía y de respeto son justamente los valores que tendremos que que son los que más tendremos que poner en práctica ahora que regresemos de forma más plena a la sociedad y en la escuela en las aulas tenemos que encontrar esto al 100% porque además nos vamos a encontrar con realidades muy complejas como dice la maestra con niños quizá muy violentados con problemas intrafamiliales terribles con problemas de niños que no tuvieron televisión para seguir las clases internet para seguir las clases computadoras tabletas ipad porque obviamente mi realidad no es la no es la tuya entonces sí hay que tener muchísima empatía con estos niños y yo sí les pido que ustedes sean este tutor resiliente del cual habla Lucas Raspal que es un excelente doctor pedagogo argentino que habla que sí que cualquiera puede ser tutor resiliente ayudando a un niño en circunstancias desfavorables entonces los niños reflejan lo que viven así es como lo decía la maestra muy buen comentario porque lo que nosotros como docentes que es la parte que nos corresponde como nosotros como docentes estemos actuando ellos van a actuar y como padres de familia efectivamente aquellos padres de familia que estén actuando de forma resiliente ante estos cambios pues sus hijos también tendrán esta experiencia como algo positivo y no como algo negativo tenemos ¿sí? perdóname otro comentario de Elizabeth muchas gracias Elizabeth dice definitivamente cierto el contexto es diferente para cada persona sin embargo la falta de responsabilidad es una lucha constante y pronto se va a dar en el regreso a clases porque también se va a ver el reflejo de la educación en casa va a ser un gran reto es un reto terrible por eso es que por eso es que esta conferencia va dirigida precisamente antes que nada a este clavado interior de nosotros como docentes porque tenemos que darnos cuenta que nos vamos a enfrentar a realidades terribles a realidades que van a ser también nuevas para nosotros efectivamente y que tenemos que estar súper abiertos a este cambio súper empáticos con los niños y como les decía tutores resilientes que es lo más importante porque muchas veces lo que se vive en casa ustedes no saben espero que lo sepan que ustedes como docentes pueden ser un apoyo para los niños excelente a veces los niños tienen más confianza en el profesor en la profesora ya quieren llegar a la escuela porque no quieren estar en su casa por la violencia que se vive dentro entonces lo que ustedes dejen de huella en esos niños es justamente lo que muchos de ellos se quedan es la semilla que ellos agarran no toman la semilla de casa sino la toman de la escuela del profesor de la profesora y efectivamente entonces podrán actuar ustedes como tutores resilientes y ayudar a todos estos niños con terribles circunstancias de vida ahora en el confinamiento así es los niños son educados entonces por lo que hace el grande y no por lo que dice esto nos dice Carl Jung entonces pues ahí era la diapositiva que les puse y entonces no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos esta maestra que no recuerdo el nombre de la última participación tiene muchísima razón o sea en el momento en que aceptamos que viene un cambio súper fuerte dentro del aula dentro de las escuelas en ese momento nos damos cuenta de que nosotros tenemos un papel súper importante para la educación de los niños el niño va a seguir lo que tú le digas como tú lo hagas entonces ten mucho cuidado cómo te comportas si no te pones bien el tapabocas si no eres higiénica con todo lo que te están pidiendo en la escuela que sigas los pasos que sigas si no eres sana distancia si no la utilizas bueno los niños créeme que no lo van a hacer entonces como conclusión recuerden que no podemos cambiar nada si no lo aceptamos aceptemos que estamos ante un cambio muy fuerte y que nos esperan cambios muy importantes que yo estoy segura que serán para bien estoy segura que serán para bien les voy a dar 10 consejos para ser la mejor versión de ti mismo o de ti mismo son 10 consejos antes de que des los 10 consejos adelante veo hay varios comentarios el primero es de Bericho dice regresando a las aulas veremos la realidad a la que nos vamos a enfrentar el cuerpo docente de cada nivel educativo realizando adecuaciones pertinentes en las aulas muchas gracias Bericho por tu comentario y tengo dos más otro igual de la maestra Karina dice el contexto siempre va a ser un factor externo que interfiere pero no un factor que sea dominante los docentes somos un factor que en las aulas somos un factor ante la sociedad y finalmente de Pánfilo dice habría que preguntarnos si nosotros realmente hemos asimilado este cambio y estamos regresando al aula con esa actitud resiliente y finalmente de Moni también gracias por todos sus comentarios dice sin duda alguna fue un gran movimiento que nos está permitiendo valorar tanto el papel del docente como el de los doctores y el de la familia estamos aprendiendo nuevamente de cada uno de ellos y agradecer lo que se tiene así es finalmente por último María Inés de la Rosa gracias por su comentario dice la forma en que nosotros ayudemos a los pequeños hoy será un punto de partida para ellos en el futuro sabrán cómo reaccionar ante esta situación a la que somos ajenos nosotros y que no habíamos vivido algo así nuestra labor cobra más importancia el día de hoy así es y por último Martina Rodríguez dice es necesario que nosotros y nosotras maestros debemos estar convencidos en lo que realizamos y vivimos las palabras hablan pero el ejemplo arrastra por supuesto gracias este Luis por supuesto así es recuerden que los niños son educados por el ejemplo así es y esto es importantísimo por eso es que la conferencia de hoy empieza con este cambio que debemos de hacer los docentes en cuanto a nosotros de dentro o sea nuestra experiencia y nuestro modo de ver la situación de la pandemia es justamente la que vamos a llevar al aula entonces si llegamos con miedo y si no, no, no te acerques y no, no, no te toques y no o sea esto va a ser terrible ¿no? porque vamos a estar infundiendo un terror dentro del salón de clases de que los niños tienen que jugar y tienen que brincar y tienen que hacer un montón de actividades de las cuales tenemos que tener ahora nuevos hábitos de higiene de la sana distancia etcétera pero al fin y al cabo son niños ¿no? y ellos tendrán que también tener esta vida de niños que tienen que tener no podemos nosotros como profesores llegar al aula con muchísimos miedos y frustraciones porque entonces lo vamos a manifestar a ellos pero al 100% por supuesto que el ejemplo es el que arrastra entonces habrá que tener cuidado con eso muchas gracias a todos por su participación que son muy importantes para nosotros estos 10 consejos para ser la mejor versión de ti mismo bueno pues uno es compartir tu tiempo con las personas correctas que es justamente ahora lo que tenemos que hacer en la pandemia hacer videollamadas con la familia con las personas que queremos con los amigos estar con las personas correctas a ver márcale porque le traigo ganas y le tengo que decir un montón de cosas y me voy a pelear con él de una vez y todo esto no deja nada bueno vamos a rodearnos de cosas positivas enfrentar tus problemas sería el número 2 que sería este este echar ojo para adentro y decir a ver qué no he resuelto y qué tengo que resolver yo escuchaba una encuesta española que decía bueno cuántos divorcios va a haber después de la pandemia porque ahora sí ya te conocí ahora sí ya te vi y ya no quiero estar aquí entonces habrá que ver también pues cuánta culpa tienes tú o cuánta responsabilidad no hablemos de culpas cuánta responsabilidad tienes tú en esto entonces enfrentar los problemas es algo importantísimo el 3 sería ser honesto contigo mismo ser honesto en cuanto a tus metas en cuanto a tus talentos tus áreas de oportunidad o sea hacia dónde vas ahora que termine este confinamiento y salgamos a la calle cuáles son tus metas cuáles son tus objetivos qué se quedó en el tintero que ahora puedes retomar y que ahora sí vas a tener que cumplir porque ya es una promesa a ti mismo porque ya viste que la vida cambia en un segundo en un segundo podemos dejar de ser lo que éramos antes para convertirnos en alguien que no conocíamos hasta ahora que estamos confinados el 4 es ¿en qué eres afortunado? y esta pregunta la dejo así abierta tal cual porque somos afortunados en tantas cosas que no nos damos cuenta empezando por la salud y terminando en las cosas materiales y en las cosas de necesidad básica como es la comida el baño un techo donde dormir entonces ¿en qué somos afortunados? 5 tus necesidades importan y si tú eres la prioridad pues entonces tú podrás apoyar ayudar o ayudar a tus alumnos de una mejor forma cuando nos subimos a un avión nos dicen que primero nos coloquemos la mascarilla de oxígeno en caso que haya una presión una baja de presión en el avión que nos tenemos que poner la mascarilla de oxígeno primero nosotros y luego el menor o sea yo tengo que estar bien para que el menor esté bien yo radico en Cancún y acá yo viajo mucho es la mujer es la dejaron sin sonido dame un segundito Claudia ya tienes de nuevo listo ok bueno aquí no no te preocupes aquí les comentaba que me quedé en la número 4 en que eres afortunado nos estabas presumiendo que vives en Cancún ah me quedé en Cancún bueno por eso alguien le dio coraje y por eso ya te cortó el audio si alguien alguien me alguien me cortó bueno yo aquí cruzo muy seguido a Isla Mujeres y en los barcos nos dicen que primero nos pongamos el chaleco salvavidas los adultos en caso de viajar con un menor y después se lo pongamos al menor ¿qué quiere decir esto? que si no me pongo yo el chaleco salvavidas primero y se lo quiero poner primero al menor seguramente nos vamos a ahogar los dos entonces primero tengo que estar yo bien y después y después seguramente estarán bien los de mi alrededor en el caso de la docencia es igual yo como profesor tengo que llegar resiliente empático tengo que llegar con una escucha activa tengo que llegar con una serie de habilidades socioemocionales que me van a ayudar a enfrentar todos los retos que se me vienen dentro del aula pero si no me pongo yo el chaleco salvavidas primero y si no soy yo la prioridad pues entonces seguramente nos vamos a ahogar todos todos porque no voy a poder ayudar a todos los niños apoyar a todos los niños cuando yo estoy mal por eso es que empecé dando la clase con esto de que los cambios tienen que surgir de dentro el que mira hacia adentro despierta es una frase que me encanta porque es verdad tengo que mirar hacia adentro mirar mis miedos mis preocupaciones sanar todo eso para entonces llegar al aula de una mejor manera de una mejor actitud y poder ayudar a todos esos niños que captan perfectamente bien la esencia de lo que me está pasando porque si yo finjo también se dan cuenta después tenemos entonces el número seis que es siéntete orgulloso de ti de tus raíces de tu apellido de tus antepasados de yo en las conferencias les digo voltense a ver la sangre que corre por su piel por sus venas perdón debajo de la piel y es una sangre que no tiene nadie más que tú que viene de esta herencia de este apellido de estos antepasados honrar a los padres honrar a la familia es algo importantísimo en ese momento el niño tú como docente te sientes orgulloso de quién eres y es que no hay nadie igual que tú no hay nadie como tú ahorita en tu cabeza repítete tu nombre completo con todo y apellido y es que no hay nadie como tú entonces qué importante que el día que yo me vaya de este mundo pues no va a haber otra Claudio Elena Díaz-Luzano soy única e irrepetible pero de la misma forma son tus alumnos y de la misma forma eres tú entonces tenemos que estar sentimos súper orgullosos de esto porque esto hace también que yo saque lo mejor de mí el siete celebra tus victorias y celebra las victorias de los otros también reconocer que el otro tuvo una victoria y le costó trabajo y le costó tiempo y le costó esfuerzo y aplaudirlo también nos hace sentir muy bien a nosotros y las tuyas reconocelas muchas felicidades gracias yo oigo muchas felices ay no de qué porque oye qué rico te quedó esto ay no pues no no pues no me quedo igual que siempre no no o sea no sabemos reconocer cuando alguien nos felicita que somos buenos o que nos salió bien o que nos quedó rico y siempre minimizamos el hecho de que alguien te diga felicidades y mucho menos somos capaces de decirnoslo a nosotros mismos o sea felicidades no me medí soy una buenaza para eso qué rico me quedó el pozole qué bien hice el agua de horchata qué bien limpí el día de hoy y así hacia arriba en lo profesional qué esfuerzo me costó escribir este cuento qué esfuerzo me tocó hacer este libro estudiar esta maestría terminar la prepa acabar la secundaria estudiar este diplomado me merezco un aplauso soy buenísima pero reconocerlo nos hace sentirnos muy muy bien vivir en el presente esta es la número 8 es que yo cuando era es que yo cuando estaba es que yo 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 en el pasado vivir en el pasado no nos lleva más que a no estar en el presente y no darnos cuenta en el aquí y el ahora lo que necesitamos hoy valora las lecciones que te enseñaron tus errores importantísimo ¿por qué? porque los errores son justamente lo que nos han llevado a las victorias aquel que no se ha caído y no se ha levantado no ha tenido una victoria nunca de eso estoy más que segura tenemos la número 10 que dice concéntrate en las cosas que sí puedes controlar tu carácter tus impulsos tu inteligencia emocional es lo único que podemos controlar ni las circunstancias ni a las personas ni a los alumnos ni todo eso no se puede controlar pero sí puedo controlar mis emociones mis pensamientos y todo eso me va a llevar a valorarme y a quererme muchísimo más los éxitos siempre van acompañados de un largo recorrido de errores y por eso es que si no evolucionamos si no nos damos cuenta que hay cosas por resolver y que tenemos que llegar de una mejor forma y de una mejor actitud a las aulas pues entonces acuérdense que el que no evoluciona pierde ¿alguna pregunta está aquí? hay alguna pregunta sino para leer los siguientes comentarios que nos han hecho muchas gracias a todos por su participación se piden que repita cuál es el punto número ocho y la nueve por favor perfecto voy a repetir todos rápidamente el uno es conocerte a ti mismo perdón compartir tiempo con las personas correctas el dos es enfrentar tus problemas y resolverlos el tres es ser honesto contigo mismo en cuanto a tus metas tus talentos el cuatro es en qué eres afortunado el cinco tus necesidades importan ser tú la prioridad el seis es sentirse orgulloso de ti de tus raíces de tu apellido de tus antepasados el siete es celebrar las victorias las de otros y las propias el ocho es vivir en el presente el nueve es valorar las lecciones que te han enseñado tus errores te piden que vayas más lenta ay perdón más lenta vamos a ver repito desde el cinco el cinco tus necesidades importan sé tú la prioridad el seis sentirse orgulloso de quien eres perdón Claude una molestia ¿pudieras comenzar de nuevo desde el uno porque ya alguien nos pide de nuevo si la tres entonces ah perfecto vamos vámonos al uno despacito por favor sin problema no 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 sin problema el uno es compartir tiempo con las personas correctas compartir el tiempo con las personas que pensamos que nos van a dejar algo bueno el dos es enfrentar los problemas y resolverlos enfrentar los propios problemas y resolverlos y estos problemas pueden ser internos no solamente externos el tres ser honesto contigo mismo y el ser honesto significa para que soy bueno que talentos tengo que áreas de oportunidad que metas que objetivos y entonces al ser honesto contigo mismo tienes un un camino más claro que seguir que el decir quiero ser X cosa ¿no? concertista de piano y jamás he tocado el piano no tengo la habilidad no tengo los dedos largos que lo puedo hacer lo puedo hacer nadie está limitado en nada pero cuando estamos conscientes de los propios talentos es mucho más fácil cumplir objetivos el cuatro ¿en qué eres afortunado? ahora con la pandemia nos damos cuenta que somos afortunados en podernos quedar en casa en poder tener estas conferencias vía virtual porque quiere decir que tienes un teléfono un ipad una tableta una computadora una laptop o sea eres afortunado en poder comunicarte con los demás por estas nuevas tecnologías tienes una casa tienes un techo tienes comida tres veces al día a veces hasta más muchos están quejando de eso que comen de más entonces ¿en qué eres afortunado? ¿tienes salud? ¿tienes a tu familia contigo? ¿están reunidos en casa? ¿se están cuidando unos a otros? ¿en qué eres afortunado? cinco tus necesidades importan sé tú la prioridad aquí es importantísimo como docente el darnos cuenta que si tenemos algún miedo si tenemos alguna preocupación pedir ayuda inmediatamente es importantísima porque acuérdense que si no la vamos a reflejar en el aula entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué necesidades son las que tengo que tener bien cubiertas para que entonces no llegue yo con miedo porque me va a dar miedo tocar al niño y de dónde viene y qué miedo y entonces mejor que ni se me acerque o sea podemos hacer mucho daño si no estamos conscientes de esto el seis siéntete orgulloso de ti de tus raíces de tu apellido de tus valores de tus antepasados lo que les comentaba de la sangre la sangre que llevas en tu cuerpo no la tiene nadie y eso te hace único y irrepetible entonces hay que estar bien conscientes de esto y sentirnos orgullosos de dónde venimos de nuestros padres honrarlos siempre siete celebra las victorias de otros puedes observar lo que te gusta de otra persona y seguir esos pasos puedes decirle que lo felicitas que estás orgulloso de haber cumplido o de haber llegado a esa meta pero también tú celebra los tuyos celebra los tuyos y di gracias a quien te te felicite porque sabes que lo mereces sabes que lo hiciste bien el ocho vive el presente el pasado nos sirve para no volver a cometer los errores que se cometieron para celebrar cosas muy lindas que nos hayan pasado en el pasado y recordarlas como lo que son vivencias que tuvimos pero el presente es justamente el que nos va a llevar a estar plenos y felices si estamos en el presente estaremos plenos y felices el nueve es valorar las lecciones que te enseñaron tus errores nueve valora las lecciones que te enseñaron tus errores fíjense que bonito lecciones o sea que los errores que cometimos en el pasado me han dejado lecciones para poder llegar a donde estoy hoy y eso también se celebra los errores también se deben de celebrar porque son justamente los errores los que nos llevan al triunfo al éxito a sentirnos bien con nosotros mismos y el diez es concéntrate en las cosas que si puedes controlar concéntrate en las cosas que si puedes controlar ¿qué cosas puedes controlar? tu carácter tus impulsos tu inteligencia emocional son las cosas que puedes controlar todo lo demás está difícil entonces espero que los hayan apuntado todos y entonces de esta forma fíjense que padre podemos llegar al aula pues mucho más tranquilos podemos llegar más capaces de escuchar al otro y con muchísima más responsabilidad de enseñar a los niños a ser felices esta responsabilidad que tenemos de enseñar a los niños a ser felices es nuestro objetivo o nuestro último fin nosotros tenemos que tener la conciencia la conciencia de que nuestros sentimientos nuestras necesidades y los problemas del niño son uno solo o sea tengo que estar al 100 en eso en mis sentimientos en mis necesidades mis problemas pero al mismo tiempo tener la conciencia de que tengo que tener y escuchar los sentimientos las necesidades y la problemática del niño tengo que tener la capacidad para responder a los demás y decirles que les he entendido o sea tengo que decirle al niño ya entendí lo que me quisiste decir ah sí 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 luego ven luego ahorita al ratito espérate sí 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 no 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 tiene que ser en ese momento tener la capacidad bien presente de responderle que has entendido lo que él necesita o lo que ella necesita destreza para comprender y expresar y regular las emociones las tuyas las propias y las del niño tienes que tener esfuerzo por comprender los sentimientos y las actitudes de los niños o sea tenemos que entender sentimientos y actitudes si no hacemos un esfuerzo en entenderlos ahora que regresen a clases será mucho más difícil para ellos y para ti hay que entender como nos decía la maestra y la maestra hace rato las circunstancias que afectan a los niños vamos a estar ante circunstancias terribles ante violencias terribles nos vamos a encontrar que no todos los niños tuvieron la capacidad de tener una computadora un lugar donde aprender nos vamos a encontrar con violencia intrafamiliar nos vamos a encontrar con niños con muchísimo miedo con niños que no entienden qué pasó y entonces si adelante si a ver dice la maestra Yasmín quien puede mirar más allá de podrá valorar y hacer cambios positivos en su vida para el bien de la familia comunidad y en el caso de nosotros los maestros para nuestros alumnos y sus familias vuelvo a repetir somos indispensables todos y nuestro mundo también quiere respirar muy bonita reflexión muy bonita reflexión porque justamente esto de la respiración viene mucho al caso tenemos que respirar tenemos que darnos este tiempo para asentarnos en el mundo que nos espera en el aula que nos espera en la casa que nos espera todo ha cambiado de manera vertiginosa nos estamos apenas acostumbrando el día de mañana todo esto será un hábito y será mucho más fácil la convivencia de unos con otros pero mientras si tiene mucha razón esto esto tiene que esto va a pegar duro va a pegar con tubo como dice muchas gracias por la reflexión entonces nos encontramos obviamente como dice la maestra ante nuevos retos en el aula y como docentes entonces hay que tener tres capacidades la vocación que ya la tienen ustedes que esa ya está ahí después nos vamos a encontrar con que tenemos que tener la capacidad de una formación continua que es lo que están haciendo ustedes el día de hoy y a todas estas charlas pláticas y conferencias que se puedan meter y que seguramente les van a dejar grandes semillitas ahí grandes reflexiones y grandes aprendizajes háganlo porque el profesor es como un doctor tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que estar siempre en una continua formación vocación formación y una empatía e interés por el alumno esto es lo que nos va a salvar ahora que regresemos a las aulas nuestra vocación nuestra capacidad de formación continua y la empatía y el interés que le prestemos a los niños entonces es importantísimo que seamos muy pacientes que tengamos muchísimo amor por los niños que eso bueno eso no 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 lo tienen que decir sabemos que lo tenemos y la responsabilidad tan grande que tenemos ahora en este en este regreso a clases aquí quiero tocar un tema importantísimo que se llama la sobreadaptación esto de la sobreadaptación es un tema nuevo obviamente no hay mucha literatura respecto a ellos pero es algo que toca Lucas Raspal que si que si pueden tener acceso a sus libros háganlo por favor que es un excelente es doctor es psicólogo es psiquiatra tiene muchísimas especialidades y él habla de esta sobreadaptación ¿qué es la sobreadaptación? fíjense es esta situación específica como la de la pandemia que genera un sobresfuerzo en el niño ante una situación específica entonces ustedes van a encontrar que sus niños en el aula van a estar sobreadaptados o sea tuvieron que hacer un esfuerzo extra porque los padres tuvieron sobre ellos expectativas muy altas te tienes que quedar en casa te tienes que cuidar no puedes salir no puedes ver a tus abuelos te tienes que quedar aquí no saludes a papá si viene de la calle espérate a que se bañe no puedes abrazar a tu hermanito todavía o sea esta sobre adaptación de la cual habla Lucas Raspal es terrible porque exige muchísimo al niño más de lo que le corresponde por su edad por su madurez por su desarrollo entonces este es un tema del cual tenemos que aprender y esta sobreadaptación obviamente él habla de los niños pero yo quisiera también ponerle en el plano personal también nosotros estamos nos estamos sobre adaptando también nos estamos exigiendo a veces de más en este confinamiento y entonces ahora que salgamos a la calle que no nos pase como en Israel que nos vamos a ir corriendo a comprar ropa y zapatos y al centro comercial y o sea tenemos que salir con esta templanza de decir las cosas han cambiado soy una mejor persona y mis objetivos de vida son distintos a los que yo tenía hace dos meses y mis objetivos de vida es para mejorar no para empeorar entonces si necesitamos estar muy conscientes que esta sobreadaptación que ha pedido los padres y los cuidadores a los niños dentro de las casas es algo que se tiene que considerar el niño va a llegar sobre adaptado te hacen un comentario la profesora Zuleika te dice que excelente ponencia uno siempre se deja al último por los demás y cuando pierdes a alguien todos te dicen debes de estar primero por y no debe de ser así uno debo primero estar bien para uno mismo y luego para los demás así también los maestros para poder entender y atender a los niños excelente excelente reflexión estoy total absolutamente de acuerdo con ella así es en todos los ámbitos sea el profesional o sea el personal si no estamos bien con nosotros mismos acuérdense que hay una frase buenísima en pedagogía que es nadie da lo que no tiene entonces a veces decimos bueno y por qué México es el país número uno en violencia en acoso escolar en feminicidios porque estamos dando lo que tenemos y estamos reflejando la sociedad que somos entonces pues sí somos el primer lugar en violencia de cualquier nivel entonces nadie da lo que no tiene si no nos esforzamos por esta formación continua que necesitamos como profesores o como personas no necesariamente como docentes si no nos esforzamos por tener una formación en la cual nos ayude a dar lo mejor de ti lo mejor de mí es que es imposible una manzana no puede dar peras entonces nadie da lo que no tiene y sin educación es muy difícil que podamos encontrar la mejor versión de las personas por eso es que la educación y por eso es que el magisterio es tan importante porque solamente con la educación podemos formar podemos ser plenos podemos ser felices muy buena muy buena participación otro comentario si adelante Maricarmen Esteban pensar que nuestros alumnos vienen de un espacio donde es probable que vivieron estrés violencia mucha incertidumbre debemos ser puro corazón e inteligencia para contener sus sentimientos y volver a readaptarnos al nuevo reto esto me recuerda a la charla que tuvimos hace unos días con la psicóloga Rebeca que nos platicaba del síndrome del soldado a lo que nos vamos a enfrentar no sé si quieras comentar pues sí efectivamente este tenemos que estar tenemos que estar abiertos a obviamente sí al amor abiertos al amor me refiero a que es debe de ser la base el amor y el respeto y la estructura de la cual habla la maestra Maricarmen justamente es esta base sólida que tenemos los docentes para poder contener a ese alumnado que nos viene con muchísimas necesidades y estas necesidades son de apoyo de contingencia de cariño porque sí van a venir miedosos van a venir preocupados van a venir sobre adaptados a veces sobre estimulados no sabemos cuántos videojuegos jugaron cuánta televisión vieron y entonces este nuevo reto como docente que además me parece padrísimo porque nunca lo hemos vivido entonces seguramente es un reto que vamos a poder superar pero que sí tenemos que tenerlo muy muy claro porque si no estamos con esta base de la paciencia de la comprensión del amor del respeto va a ser muy difícil para nosotros poder contener al alumnado se nos va a salir de las manos no vamos a poder hacer esto esto de lo del soldado Pepe si lo quieres comentar por favor sí hace unos días tomamos internamente nosotros una charla con una psicóloga que mañana va a estar hablando de resiliencia también y nos comentaba en la charla que los soldados cuando regresan de la guerra hay un síndrome que si se meten en internet se llama así el síndrome del soldado que es cuando te enfrentas a una readaptación social vienes de un estrés vienes de la guerra vienes de estar ausente de tu familia de tus conocidos de tus amigos y el readaptarse cuesta mucho trabajo nos decía que deberemos de estar preparados a ese reencuentro porque nosotros vamos a convivir en tres etapas por un lado vamos a recibir a los alumnos en una situación de estrés como la que has comentado por otra los padres de familia ante diversas situaciones una de ellas el desempleo no nos gustaría tocar temas tan fuertes pero sabemos que nos vamos a enfrentar a una situación económica muy compleja a esta situación de desempleo y donde tenemos que ser muy empáticos con los padres de familia y la tercera la nuestra o la de los maestros la convivencia escolar para adaptar los salones de clase escuchábamos al secretario de salud hace unos días decir que tendremos que tener guardar una distancia todavía no nos explican el cómo porque es complejo los salones están preparados para ciertas capacidades entonces quiero pensar que cada uno de los maestros con cada uno de sus colegas están empezando a preparar diferentes estrategias algo que nos deja esta pandemia seguramente de haber sido uno de los países que lo vivió después es aprender de otros que están haciendo otros como tú bien lo decías no salir a las tiendas a hacer inmediatamente compras pero sí adaptarnos socialmente a esta situación que se nos viene gracias no al contrario Pepe gracias a ti efectivamente entonces retomando un poco lo que nos decía la maestra Mari Carmen tenemos que tener en cuenta que la base para poder reactivarnos como docentes y como personas dentro de la sociedad va a ser número uno la colaboración esta es importantísima si no colaboramos unos con otros esto nos va a dejar patas para arriba hemos entendido que la pandemia nos ha dejado una lección muy grande que es que si no colaboramos morimos el quédate en casa el tú me cuidas yo te cuido esto es colaboración y ahora dentro del aula esta colaboración pues la vamos a tener que poner al 100% respeto respetar los sentimientos las emociones cómo llega el niño qué necesidades tiene respetarlo al 100% porque esto que hemos vivido es algo muy complejo del cual el niño todavía no tiene la madurez ni el desarrollo cognitivo para poder adaptarse a él como lo estamos haciendo nosotros entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso cariño importantísimo tenemos que tener amor tenemos que tener muchísimo cariño por nuestro alumnado y hacérselo saber autonomía del niño hacerle saber que respetamos lo que él en ese momento necesite libertad de activación eso es algo que se tendrá como dice Pepe se tendrá que ver con los directores y se tendrá que ver también con los demás maestros porque cómo vamos a actuar con respecto a esto desarrollo dentro de un ambiente sano y feliz o sea tenemos que tener el aula con convivencia sana y feliz que se ha venido manejando desde años atrás y ahora en el nuevo modelo educativo nos lo dice y nos lo aclara y nos lo refuerza cada vez más tenemos que tener convivencias sanas y felices dentro de la escuela dentro del aula entonces estos son los cambios a los que nos vamos a encontrar y cómo lo vamos a poder llevar a cabo pues solamente con respeto con colaboración con cariño supliendo las necesidades del niño no supliéndolas sino viendo cuáles son y ayudándolas a que estas necesidades se vean satisfechas pero para mí el más más importante es lo que nos dice Eric Fromm que nos dice que este cuidado esta responsabilidad este respeto y este conocimiento del niño lo único que es es amor nosotros como docentes lo único que hacemos es amar a nuestro alumnado porque nosotros como fin último tenemos el que él sea feliz y por eso lo cuidamos y somos responsables de él y lo respetamos y lo conocemos que muchas veces los papás no tienen ninguna de estas cualidades hacia sus hijos y es terrible comentaste que hay un comentario de la maestra Karina que dice hay que enseñar a mirar a nuestros alumnos con sentido crítico sus realidades esta pandemia hay que tomarla como un motivo de conocimiento donde hay realidades sociales crueles pero que también nos generan un conocimiento sí aquí hay que tener muchísimo cuidado con la edad del niño en cuanto a enseñarle realidades crueles si la maestra se refiere a que habrá que enseñar la realidad tal y como es pues hay que tener cuidado cuál es la edad del niño y qué realidad le vas a enseñar porque hay cosas que los niños no deben saber aunque vivamos esta realidad o sea hay que tener mucho cuidado no porque se está matando gente en Sonora le voy a poner la tele para que vea las matanzas de Sonora y vea todo lo que le pasó a la familia LeBarón o sea hay que tener muchísimo cuidado también en qué en qué qué alimento le estamos dando al niño en cuanto a su a su conocimiento y a su y en su madurez no podemos este dejarlo de cuidar de ser responsables de tenerle respeto porque entonces ahí ya no lo estamos amando ahí estamos no es que las cosas son así las tienes que saber y conocerlas de una vez no hay que tener mucho cuidado con eso respecto a eso también comenta Yasmín Cáceres gracias por su comentario dice al regresar lo más importante no será en dónde me quedé sino que hay que seguir haciendo para mejorar nuestro entorno y detenernos a mirarnos con compasión humildad y respeto hablar con el corazón para que nuestros niños sigan haciendo reflexión sobre todo lo que pasó y seguirá pasando excelente sí 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 aquí la comprensión viene un poco con esto del respeto el cariño la colaboración y no es más que amor puro o sea sí tenemos que tener todos estos valores bien fundamentados y llevarlos a la práctica nosotros como docentes y entre los docentes también que haya este cuidado y este respeto de unos a otros porque los niños van a estar bien pendientes de oye Claudia no traes el tapabocas ay hombre luego me lo pongo ahorita estoy aquí en la escuela que no pasa nada o sea no hay que tener también entre nosotros como docentes ciertas reglas hay que comunicarlos asertivamente para poder enseñar a los niños pues estos nuevos retos que se nos vienen alguna otra bueno también comenta bueno responde la maestra Karina lo que comentabas de la cuestión de la crueldad dice las realidades sociales son crueles pero nuestro escenario es incierto en la educación ok ya no te escuché no escuché la mitad de la de lo que dije del comentario lo repito dice la maestra Karina dice las realidades sociales son crueles pero nuestro escenario es incierto en la educación ok bueno si se refiere a que si la 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 educación es incierta en este momento estoy de acuerdo hasta cierto punto si no sabemos como qué va a pasar cómo vamos a volver etcétera pero con estos dos pasos que les he dado y con estos este con estas reflexiones que hemos tenido el día de hoy creo que vamos con un poco más de herramientas al aula ya no vamos tan desprotegidos ya no vamos tan a ver qué pasa ya vamos un poco más preparados y dándonos cuenta de que bueno hay una sobreadaptación de que el niño viene con ciertas necesidades de que yo también necesito hacer ciertos cambios en mí y de que las realidades crueles sí nos van a tocar de frente nos van a ahora sí nos vamos a topar así pero como portazo en la cabeza porque el niño pues no va a poder más que expresarlo en cuanto nos vea esto va a ser una realidad sí muy fuerte pero estoy segura que vamos a poder salir adelante de todo esto tenemos que tener como docentes mucho cuidado cómo le hablamos a los niños en qué tono de voz les hablamos qué lenguaje corporal utilizamos qué límites vamos a poner que sean muy claros y precisos hay que tratar de dar pocas órdenes ya recibieron muchas en casa entonces tratar de dar pocas órdenes hay que tener siempre coherencia en lo que se dice y se hace estar muy conscientes de lo que estamos diciendo y de lo que estamos haciendo y reconocerle al niño pues su su gran valor de haber pasado estos meses confinado y haber llegado a la escuela con nuevas reglas va a haber nuevos procedimientos pero que eso no significa que el amor que tenemos entre todos y el compañerismo es el que va a prevalecer dentro del aula esto tiene que quedar clarísimo por último les quiero poner una diapositiva donde les hablo de la disciplina positiva y entonces esto de no dar órdenes es importantísimo porque sí tenemos que estar conscientes que si no si empezamos con no 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 esto va a frenar la educación tenemos que empezar por decirle al niño hablarle en positivo en lugar de decirle no corras mira mejor vamos a ir un poco más despacio aquí les estoy dejando algunas sugerencias para que si quieren tomarle foto o apuntarlas las tengan este ustedes listas para que les dé una idea de que el decir no desórdenes no significa ser permisivos la disciplina positiva nace a raíz del autoritarismo y del permisivismo ah se me fue la palabra de ser permisivos tenemos que tenemos que buscar un término medio y así es como nace la disciplina positiva no demos órdenes cambiemos este sentido de la orden a lo positivo no corras no brinques no te subas no grites no 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 vamos a bajar la voz vamos a bajar el tono de voz mejor vamos a hacer esta actividad en lugar de la que estamos haciendo vamos a tratar de decir la verdad que fue lo que pasó como lo viste tú o sea vamos a tratar de buscar con este tono de voz agradable y esta actitud positiva hacia el niño tratar de bajarle todo este estrés en el cual los profesores ya nos han mencionado que van a llegar los niños y sí que van a llegar con muchísimo estrés Claudia tenemos aquí una recomendación de parte de Mari Carmen Esteban dice les recomiendo ver la película de la lengua de las mariposas un maestro en época de guerra y cómo cuida con tanto amor a sus alumnos haciéndolos más amables haciendo más amable el momento ah pues padrísimo ahí está hay una recomendación buenísima que que sí ahorita todo esto que nos viene que nos nutra es importantísimo muchas gracias a la maestra Mari Carmen y este la vamos a poner ahí en las en las notas de timón educación para la que la tengan todos ustedes entonces este pues ya para para finalizar yo les quiero dar las gracias de haber estado el día de hoy en esta conferencia espero que les haya servido espero que haya sido para ustedes de gran ayuda aquí les dejo la diapositiva que no se había puesto que no se había subido de la disciplina positiva y entonces haciendo un recuento y una conclusión de lo que vivimos ahora es importantísimo generar un cambio en nosotros porque obviamente somos personas distintas a las de hace mes y medio llegaremos con muchísimos retos realidades crueles como bien lo mencionaban los profesores en las cuales nos vamos a tener que topar y que debemos ahora estar pues muchísimo más pendientes que nunca de nuestros alumnos de sus necesidades con amor con la vocación que tenemos nosotros los docentes estoy segura que saldremos adelante y por último bueno pues si hay alguna pregunta antes de terminar no sé si quiere hacer algún comentario ok bueno parece que estamos entonces ya por finalizar si hay algo no a ver alguien si gusta abrir su micrófono si quiere hacer alguna pregunta algún comentario adelante yo me gustaría comentar adelante me gustaría comentar y bueno yo soy directora de una institución y a mí me gustaría que todos los docentes toda la comunidad educativa ahorita que regresemos que demos prioridad a lo emocional y no a estarnos preocupando por lo académico en qué no pudimos avanzar qué podemos hacer para ponernos al corriente yo creo que los cambios nos mueven a todos y primero tendríamos que comenzar con lo emocional sentirnos bien para poder arrancar yo como directora mi escuela va a ser la prioridad lo emocional para que los pequeños estén bien los padres de familia los papás en sí toda la comunidad educativa porque es una cadenita esa es mi sugerencia muchas gracias muchas gracias por su comentario Raquel justamente ahorita antes de que finalice Claudia comentarles tal vez algunos no nos conozcan si es que llegaron aquí por la invitación tal vez de algún compañero de otro maestro nosotros justo en Timón de Educación justo nos enfocamos en estos temas de la educación socioemocional y en los temas de la cosa escolar del bullying como bien lo señala Raquel es una parte muy importante y muchas veces nosotros cuando hemos llegado a alguna escuela a preguntar justo por el tema emocional muchas veces los mismos docentes nos dicen que bueno está primero el español las matemáticas pero pues quiero compartirles rápidamente que hace un mes tuve la oportunidad de ir a un congreso católico en San Juan de los Lagos en Jalisco y el tema del congreso se llamaba educar la interioridad y que es lo más importante de lo que nos hacían ahí en la reflexión todos los ponentes era justo que la parte más importante de un ser humano es lo interior y creo que en esta parte que tenemos nosotros la oportunidad o la dicha de poder contar con estas herramientas de la educación socioemocional pues tomemos esas herramientas para en efecto hacer tener hacer fuertes a nuestros a nuestros alumnos los mismos docentes comentarles brevemente que nosotros en Timón de Educación pues justo contamos con un programa de educación socioemocional que está validado inclusive científicamente la maestra Marisela Velasco que va a tener conferencia con nosotros aquí el próximo viernes ya les platicará un poquito de este tema porque ella lo va a adaptar justo a cómo se tiene que vivir este tema de la educación socioemocional ahorita en los tiempos del COVID-19 pero sí es muy importante reiterando el comentario de Raquel justo la parte emocional y justo pues nosotros bueno tenemos les invito a que cuando ustedes puedan ahí se acerquen a la página de Timón de Educación chequen nuestras redes sociales porque justamente nosotros estamos enfocados en esa parte de educación socioemocional en la parte de acoso escolar entonces ahí estamos también a sus órdenes gracias por su comentario y no sé si alguien más tenga algún otro comentario que hacer agradecer todo lo que pues todas estas herramientas que nos están facilitando y también recomendar como tú lo has hecho o sea lo que es el espacio de la interioridad retomar lo que son primero conocer mi cuerpo sus reacciones sus sensaciones y lo que es las emociones pero también de la mano van las tres dimensiones la corporal la emocional y la trascendente trabajando estas tres van de la mano y eso pues nos salva de mucho para autoconocimiento personal y también para conocer a nuestros alumnos y padres de familia así es muchas gracias Martina muchas gracias por su comentario ¿alguien más? bueno si ya no hay más comentarios bueno Claudia quería yo antes de antes de terminar Luis antes de que digas de mañana bueno agradecerles a todos y sí recomendarles que por favor se metan a la página de Timón Educación ahí van a encontrar cuatro cuentos que escribí con muchísimo cariño para los niños justamente que tanto me preocupa la violencia que está viviendo nuestro país actualmente y sobre todo el acoso escolar entonces estos cuentos los van a encontrar ahí Sharon y Jacinto rumbo a Isla Flotante Loki su linterna está también marcador final de Han en Cero al Bullying y está Luisito el mejor influencer estos cuatro cuentos los he escrito con muchísimo cariño tratando de poner un granito de arena en esta terrible situación de la violencia y que sí sí la podemos cambiar nosotros como docentes por supuesto que podemos hacer algo en contra de ella por supuesto que tenemos que ser resilientes también nosotros en cuanto a los problemas y los cambios que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida y este ha sido algo que nos ha sacudido a todos fuertemente y estoy yo trabajando con Timón Educación justamente por esto porque ellos además de ser vanguardia y punta de lanza en cuanto a esto de la inteligencia emocional sí las habilidades los emocionales van a ser en este momento punta de lanza para poder hacer un cambio radical dentro del aula si no tenemos estas habilidades va a ser muy difícil poder tratar de coadyuvar a los padres de familia y a la escuela como docentes a nuestros alumnos entonces yo espero que ustedes pronto tengan estos cuentos de sus escuelas y que con muchísimo cariño escrito para sus niños y que me dará mucho gusto también visitar sus escuelas muy pronto en cuanto se reanude las clases y cierta normalidad dentro de ellas y estoy segura que nos conoceremos personalmente les agradezco mucho su tiempo les dejo mis redes sociales por si alguno me quiere seguir estoy a sus órdenes y bueno Luis doy por finalizada la conferencia del día de hoy sí Claudia también perfecto que bueno que nos compartes ahí tu correo tus redes sociales por si alguien te quiere seguir te quiere hacer alguna pregunta adelante y pues bueno comentarles que el día de mañana seguimos con estos talleres el día de mañana el tema es desarrollo de competencias digitales para docentes pues como bien saben esta pandemia nos ha traído una nueva forma de realizar nuestro trabajo desde casa el día de mañana también va a estar muy interesante el taller que nos va a dar el maestro Jorge Antonio Mora justo es desarrollo de competencias digitales para docentes inviten a compañeros amigos que conozcan igual comenzamos también mañana en punto de las cuatro de la tarde y también comentarles que esta charla si algunos se conectaron ya en la parte final la vamos a subir en nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook ahí también la pueden consultar va a estar de manera completa por si quieren acceder a ella o igual compartir el link con algunos docentes con sus directores adelante bienvenidos comentarles también por ahí si algunos se conectaron al final e insistirles si nos pueden dejar por favor sus datos que en este caso sería su nombre la institución de la que nos acompañan si son padres de familia algún correo electrónico y de qué ciudad nos acompañan esto es con la finalidad de poderles hacerles llegar un diploma o constancia de participación de este taller que tomaron con Claudia Díaz no sé si hay alguna duda algún comentario final sino para finalizar esta sesión y de nuevo agradeciéndoles en nombre de Timón Educación la participación de todos ustedes que se hayan conectado los invitamos a que se sigan conectando durante toda esta semana prácticamente todo el mes de mayo vamos a tener temas de capacitación y pues nos encantaría que nos sigan acompañando y que corran la voz con todos sus compañeros con todos sus amigos docentes porque creo que están muy interesantes las charlas y ustedes ya los están viendo y seguimos aquí a sus órdenes